O sea, Mariel, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Mi primera pregunta es querer saber cómo estás tú. Hola, Clary, un placer, de verdad que sí. Estoy muy, muy bien, emocionada, feliz. Wow, es increíble, de verdad, todo lo que sentí dentro de la casa de los famosos cuando sales y ves el amor del público, el apoyo de tu familia y ese golpecito en el hombro que te resiste bien, te das cuenta de que sí, sí lo hice bien. Y sí fui yo, fui yo, no tuve ninguna estrategia, no tuve ninguna máscara, no quise fingir ser alguien que no soy. Yo siempre digo que el mundo se tiene que mostrar al mundo como tú eres, el que conecta, conecta, y el que no lo conecta, y ya. Y de verdad que estoy muy, muy satisfecha y feliz ya de volver a casa pronto. Osmariel, ahora que ya estás fuera de la casa, concuerdo contigo con lo que decías, de que hay gente que pudo conectar contigo y gente que no, lo mismo dentro, con el resto de habitantes. Pero ahora que ya estás fuera, ¿has podido ver quiénes te nominaron? ¿Has visto quiénes y qué fue lo que dijeron de ti? Claro y sí, de verdad he visto muy poco, porque la verdad, apenas anoche, cuando me grabaron el teléfono, y lo primero que hice es estar en realidad conectando con mi familia, para mí es lo más importante hablar con seres queridos. Y he visto poco, sí, sí vi una nominación que yo no entiendo, no entiendo porque nosotros, cuando entramos en el cuarto tierra, me pido decir que yo no iba a nominar a nadie del cuarto tierra. Todo el cuarto va a, o sea, hay alguien aquí, y es que, es que, es que, es la base de juego, ¿no? Pero yo sentía como que yo no estoy fiel a los míos acá, hasta que, bueno, si llegamos a la final y hay que nominar con el cuarto, ya es otra cosa, pero mientras podamos nominar allá, pues vamos a nominar allá, ¿no? Y me sorprendió que Aleja me nominara. Y de verdad yo, yo soy mucho de energía, yo soy mucho de sensación, yo soy mucho de, decir, no sé, no hace falta hablar para yo, para yo captar y saber y entender la comunicación, ¿no? Y a mí me estaba demostrando eso, a Aleja me estaba demostrando en tenerla sincera, que a veces las que son más calladas, tienen las ganas más grandes, ¿no? Y a Aleja, y me dijo, y me sentí que era tan disculpado, y yo nunca, nunca nominé a alguien del cuarto, jamás. Sí, también te nominó a la materialista, fueron, fue a Aleja y la materialista, creo que fueron las dos que te nominaron de tu cuarto. Y justo te lo preguntaba, justo te lo preguntaba por eso que tú decías, porque siento que dentro del cuarto, una vez ustedes se unificaron, como que llegaron a esa unión y a ese entendimiento que no se iban a nominar entre ustedes, pero pareciera que el cuarto tierra se está desdilitando y justamente por esas personas que te nominaron a ti versus el cuarto agua, que ellos sí están tirando hacia ustedes, no hacia adentro todavía. Claro, y de verdad que también la materialista me sorprendió mucho. Y es como que, a veces uno no sabe cómo decir las cosas, y cómo estamos tan dispuestos, no tenemos tanto control emocional, lo muy pequeño puede significar muchísimo. Yo no trato de verlas con las que me llevo, por ejemplo, la materialista. Yo sentía que con ella podía confiar, que tenía una confidente, una amiga, siempre estaba conmigo, bueno, yo vivía casi a mi lado. Pero, este, no sé, siempre tengo que nominar, pero yo sé que yo salí de ella de la casa, y me quedé con el trabajo para poder conversar, y converse con su pareja, le dio un abrazo, le dije, no, no le puedo dar ese abrazo de felicidades por su compromiso, pero cuando estaba seguro, ya daba, este, pero sí, 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 sí me afectó que hiciera, la verdad, porque, energía y confiar en ella. ¿Te has dado cuenta, ahora que estás fuera, que de repente hay un poquito más de favoritismo hacia los habitantes del cuarto agua, que hacia los habitantes de tu cuarto? ¿Favoritismo de quién parte? ¿El público? Ajá, ¿el público tiene favoritismo en alguna medida más por los que están en el cuarto con Patti Navidad que los que están en tu cuarto? ¿Tienden a pensar que ustedes son como, como que eran los villanos de, de, de esta temporada en alguna medida? No sé si te has podido dar cuenta de eso. Bueno, yo creo que, que no hay villano, ni hay ni mártires, ni víctimas, ni superhéroes. O sea, todo es, todo es un como son, y ya. Este, el público puede notar la realidad, muchas de las realidades, porque es un 24-7. Los que no viven en la casa es, a veces una realidad ficticia, porque tú no puedes estar escuchando lo que está pasando en el cuarto, ni en el vestir, ni en la piscina, o sea, el público sí lo puede saber, ¿no? Este, pero en realidad, yo no, yo no me sentí ni llano, tampoco sentí ni llano en él, ni a Madison, ni a Lola Leila, o sea, yo, yo conecté con otros, sí me llevaba bien, y trataba de hacerlo con muchos, pero lo que el público percibe, este, pues, no, yo lo sé, yo pude percibirlo, en tarde propia, porque yo estaba viviendo en la casa, y, pues, yo no tenía, ellas villanos, mil villanos, no, simplemente, son personas que parecen indiferentes, que tenemos roces, por supuesto que tenemos roces, tenemos roces con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, en una casa más, vamos a tener roces con alguien, que no tiene un discurso, ¿no? Este, pero, pero no sé si el público percibe así, el rey, que vino a nuestro cuarto, este, él era un personaje, el rey era un personaje, entonces, de verdad, el rey estaba aquí, estaba allá, chimeaba, traía, llevaba, pero él es así, no quiere decir que porque él sea así, todos seamos iguales, ¿no? No, y es que, es que también es bien, es bien complicado, yo hablaba de esto con Niki, porque en el cuarto tierra, había, hay muchas más carcajadas, hay muchas más risas, se organizaba un poquito más, incluso, la dinámica dentro de la casa, como que de ahí salían, las directrices que de repente, generaban, algún contenido, en relación a drama, comedia, el chisme, mientras que el cuarto tierra, perdón, mientras que el cuarto agua, se veía un poquito más pasivo, sin embargo, lo que a mí me ha podido gustar del cuarto tierra, y a muchos otros también, ha hecho que muchos sientan un poquito más de simpatía, hacia el cuarto de pati navidad, ahora, lo que, lo que sí, yo puedo decir, es que mucha gente, en el 24-7, apoyaba tu participación, y tu forma de ser, porque tú, prácticamente no te metías con nadie, tú, ayudabas en la cocina, ayudabas en la casa, compartías dentro de la habitación, te reías muchísimo, y proponías, te llevabas bien, no había discordia, de ti hacia afuera, a mí me gustaría ahora saber, a quiénes vas a extrañar tú, Madison lloró muchísimo, cuando tú ya no regresaste a la casa, Madison estaba, muy quebrantada, no puedo decir, lo mismo de Aileen y de Rey, porque ellos estaban todavía sumidos, en el estrés del Zoom, pero Madison fue como la que más de frente, recibió la noticia. Y que cada quien, se salga como puede, y como, como Dios le pone las herramientas, entonces, y el público, decidieron, que te quedaras, que estás todavía, aceptando, y que las emociones son tan fuertes, lo que uno vive ahí es tan, tan fuertes, que solamente lo saben las personas, que han pasado, por alguna temporada, en la casa de los conosco. Yo se lo decía, esta mañana, a una compañera, es como cuando tú, tienes un hijo, y tu mamá, y tú no quieres decir, no te puedes decir, no, pero es un hijo, es un hijo maravilloso, tengo que sentir así, sientes eso, sientes eso, tú no vas a entender, hasta que te toque, estar en la casa. Entonces, de verdad que, cuando uno está en el Zoom, son muchas emociones, porque entonces tú dices, sí, voy a hacer yo, entonces si salgo, no está aquí, porque voy a hablar con mi, pero no, pero es que quiero que hable, porque yo sí, que puedo hablar, pero entonces sí, entonces también, salgaste, lo hace tan bien, que le ponen tanta emoción, y en tanto su peso, que tú lo que tienes, es vomitar y desmayarte, entonces, son muchas cosas, que no lo asimiles, en el momento, yo asimilé, que estuve fuera, de la casa ayer, o sea, no he podido dormir, porque no me lo ha permitido, no sé, mi organismo, o sea, son muchas cosas, las que no viví aquí, y Marisol, yo también la voy a extrañar muchísimo, que éramos, muy, muy cercanas, tenemos muchas cosas en común, y así como cada uno, de los habitantes de la casa, por supuesto, pero, pero estaría afuera, y los estaría apoyando, y los estaría viendo, y los estaría conectando, y no me voy a ir, voy a estar aquí con ellos, y voy a recibir también, a cada, a cada uno, que salga, cada lunes de la casa, entonces, la verdad, este, es un extrañar, de la convivencia, porque lo mismo pasó conmigo, y cuando se fue, veía su camila, había vacía, y me esperaba, pero uno lo va analizando, y lo va soltando, y lo vas dejando, cada día que pasa, y sabes que, que si el jueves, que si el jueves, ni que te está esperando en las galas, ella me lo dijo, lo dijo conmigo, pero, lo último que te quería decir, porque yo ya sé que ya no tenemos más tiempo, es que, agradezco tu paso dentro de la casa, porque creo que, diste mucho, y solo, y solo dos cositas, la primera, tú eras la que le gustaba, Arturo Carmona, no Dania, ni Aileen Mujica, no sé si sabías eso, él lo dijo, y luego, y luego, pues, lo último que tenía para decirte, es, si te volvieran a invitar a la casa, a los famosos, ¿lo volverías a hacer? Si me volverían a invitar a la casa, a los famosos, me volvería a hacer, sí, 100%, es una amiga de Puerto Mariel, guau, estoy tan nivelada, y me siento tan bien, porque, cuando tú trabajas tanto, y te toca trabajar, y tú dices, guau, lo hice bien, pero porque he aprendido, ¿no? Y me doy cuenta cuando me toca hacerlo, tú dices, lo estás haciendo bien, estás aprendiendo la elección de la vida, de la vida, y yo siento que, eso me dio la casa de los famosos, es en practicar todo lo que he venido, he venido aprendiendo, y me siento orgullosa de mí misma, y sí, lo volveré a hacer mil veces más. Felicidades, Madison. Esa satisfacción me siento. Felicidades, y yo sé que Madison, te va a estar extrañando todos los días, y felicidades, María, porque lo hiciste muy bien. Gracias, un amor, que nos te bendiga. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.